¡Suscríbete al canal! Las opiniones son exclusivas de sus autores. Saludos, y aquí estás en tu programa Corillo Mascotas. Buenas tardes, si es de día, de tarde, de día o de noche. Siempre me trabo. Mi nombre es Yacine Sarkis y mi compañera es Adora Negrón. Este es el programa Corillo Mascotas. Hoy tenemos un programa bien bueno. El tema que tenemos para hoy es la pérdida, ¿verdad? Cómo sobreponerse ante la pérdida de una mascota. Tenemos varias noticias. También tenemos anuncios de actividades locales aquí en Puerto Rico para todas las personas que siempre están al pendiente de las actividades que hay con relación a los animales y las mascotas. Y antes que nada, pues saludos, Adora. Hola, hola. Buenos días a todos, donde sea que nos estén escuchando. Gracias por sintonizarnos siempre. Exactamente. Adora, cuéntanos cuáles son las noticias que tienes por el momento. Hoy tenemos como varias cosas que comentar aparte del tema del programa. Yo creo que viene bien porque si hablamos el programa entero del duelo, vamos a salir las dos llorando de aquí. Sí, sí. Así que, pero nada, comenzamos con una noticia bien prometedora, que nos da mucha alegría y es referente a la educación porque siempre estamos hablando de la importancia de la educación para ponerle fin al maltrato de los animales y para tener un mejor mundo para todos, no solo para los animales, sino para nosotros también, un mundo de paz, de compasión y respeto. Y la organización con la cual trabajo, que se llama Juntos Vieques Inc., una organización. Para los que no saben y son nuevos oyentes o que lo ven el programa por internet, Adora trabaja en un programa que se llama Juntos Vieques Inc., en Vieques y da un resumito pequeño de lo que es Juntos. Mira, Juntos es una organización que se fundó para trabajar el problema de maltrato de animales en Vieques. Un grupo de ciudadanos estaban bien preocupados por la violencia, no solo hacia los animales, sino entre los seres humanos también, y fundan esta organización ofreciendo talleres, información, esterilizaciones masivas, vacunaciones masivas y repartiendo información a la comunidad, pero se sintieron estancados, que no se dieron cuenta que mira, la educación es importante, así que me contratan a mí para viajar allá y estar con un programa de educación humanitaria en las escuelas públicas de Vieques. Y de ahí arrancamos desde el 2013 con la educación humanitaria en las escuelas de allá. No hay ningún programa de este tipo, Pat on the Back, es el único en Puerto Rico que tiene como tal clases semanales y estamos muy orgullosos de este programa y muy orgullosos de lo que hicimos la semana pasada porque inauguramos una sección en la biblioteca. Todas las bibliotecas tienen sus secciones, que sí, arte, historia y demás, y pues ya en la biblioteca de la Escuela Intermedia, 20 de septiembre en Vieques, 20 de septiembre en 1988, es decir, el nombre completo, nosotros le decimos la 20 con mucho cariño, inauguran esta sección de educación humanitaria. O sea, que todos los temas que hay incluidos en esa sección son relacionados con promover un mejor mundo para todos. Importante. Hay libros, básicamente la mayoría son relacionados con los animales, nosotros trabajamos todos los temas relacionados con la compasión también hacia el ambiente y las relaciones interpersonales también y reducir la violencia. Pero hay muchos temas relacionados con los animales y creando sensibilidad en estos estudiantes y lo inauguramos. La bibliotecaria Diana Mena fue muy, ¿cómo te digo? Muy entusiasmada con el proyecto, nos dio un espacio, pero más alrededor de, no sé, quizás 30 libros. Ella incluso encontró libros que ya estaban en la biblioteca que se pueden asociar como una literatura humanitaria. Y que se pueden poner en el espacio donde están todos los libros de educación humanitaria. Exacto, y los acomodamos ahí, así que estamos bien motivados con esto, los estudiantes estaban bien contentos, hicimos un corte de cinta y todo, estaba la directora y los maestros que son parte del programa. Así que nosotros sabemos que esta es la única biblioteca como tal que tiene una sección dedicada a educación humanitaria específicamente y esperamos que se siga, que continúe, porque esta escuela es la que está buscando certificarse conjuntos como la escuela humanitaria. Y esperamos que sea la primera en Puerto Rico, así que esto es un paso adelante. Y esperemos que mi escuela sea la segunda, porque los que no saben, yo trabajo en una escuela elemental en Carolina, en Barraza, y espero, ¿verdad? Ya se hizo con el Consejo Escolar la reunión para aceptar la propuesta que Adora envió del programa de Juntos para nuestra escuela. El Consejo Escolar la aceptó, ¿verdad? La propuesta. Así que prontamente vamos a estar implantando. Claro que sí. Esperamos que más escuelas, más maestros que nos estén escuchando, directores que hagan el acercamiento, que nos contacten como sea, a través de nuestra página de Facebook, Corío Mascotas, y lo hacemos. Claro que sí, claro que sí. Así que un aplauso, ¿verdad?, por la Escuela 20 de Septiembre. Muy importante que la directora nos dio este espacio para llevar este programa, y que los libros todos son donados. Muy bien. Aparte de los que son del Departamento de Educación como tal, que ya estaban en la biblioteca, que la bibliotecaria las encontró, los demás libros son donados por personas que entienden la importancia de la educación y también de la lectura. Porque en VIEC en particular, pues hay mucha deserción escolar, el nivel de lectura, pues no es el mejor en algunos estudiantes, no todos, no puedo generalizar, pero estamos viendo problemas en la lectura y en el departamento completo. Entonces ya este no se enfoca tanto en la lectura, en la comprensión, y eso es algo bien importante. Claro que sí. Y en vez de regalar este un juego de pistolita de guerra, pues mira, vamos a regalar un libro y es, abrimos la imaginación y creamos esa curiosidad por descubrir. Y abrimos ese mundo. Muchas veces ya los estudiantes ya no pueden decir ni siquiera no me gusta leer, es que no lo practican, no lo han hecho. Y entonces como algo que tú no conoces, pues vas a decir que no te gusta. Y que muchos niños, el primer libro que tocan es un libro en la escuela y eso no debería ser así. Eso sí. Así que a fomentar la lectura y la educación humanitaria en conjunto. Así que un aplauso por Juntos, ¿verdad? Y por la Escuela 20 de Septiembre, que tienen esa nueva sección de libros de educación humanitaria en la biblioteca. Claro que sí. ¿El próximo anuncio? Sí, tenemos un problema que está pasando a nivel global, que es el tráfico ilegal de animales. O sea, hay muchas cosas ilegales en el mercado negro, como le dicen, pero sabemos que los animales forman gran parte de esto. Es un negocio que anualmente genera 20 billones. O sea, que genera... Mucho dinero. Sí. Y esto puede ir desde el tráfico ilegal de las pieles de animales, lo que es el poaching, que son los cazadores ilegales, se llaman poachers. Está el tráfico para utilizarlo de medicina, medicina tradicional. Para hacer experimentos. Para hacer... Pero usualmente los que usan para experimentos son animales aprobados, que yo sepa. Pero mayormente lo ilegal es el tráfico por medicina, por comida, como las ballenas, por ejemplo, que se usan de alimento y eso es ilegal. Eso se supone que no se haga. El de medicina, el de adornos, lo que son los... El marfil que se utiliza para hacer adornos en las casas y el de vestimenta también. Y el de mascotas que quieren mascotas exóticas. Las mascotas exóticas que son ilegales, eso también compone parte de este tráfico ilegal. El mercado negro de animales en el mundo y esto está acabando con especies. Y recientemente también, yo sé que esto no es reciente porque esto lleva mucho... Esto es un mal que lleva la sociedad, de que somos sociedad, el bestialismo. Exacto. El mercado de países que salió a reducir últimamente, que aquí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico. Bueno, que no es... Salió a reducir. Exacto. Las personas que no pensaban que ocurría, pues ya se están enterando de que sí. De que sí existe. Así que es un tema que yo le traigo a mis estudiantes, no el del bestialismo, sino el del tráfico ilegal de los animales exóticos. Y recientemente pasó lo de Cecil, que fue el león que mataron en un santuario y sigue pasando. Entonces recientemente, un bloqueo en Tailandia, descubrieron unas pieles de un tigre y resulta que la organización que se dedica a la conservación en esta área descubrieron que ese tigre era de un santuario también. Es ilegal matar los tigres de por sí, pero pudieron identificarlo por las rayas. Ellos compararon una foto de la piel con la foto que habían tirado encubiertos. Ellos tienen muchas piedras que son cámaras y demás y le tiraron una foto a este tigre y descubrieron que era una tigresa que vivía en un santuario protegido en Tailandia. Así que esto es bien triste. Lograron arrestar el poacher, pero hay que ponerle fin a esto. Claro que sí. Y más personas cada vez ir denunciando, cada vez que vean esto, porque siempre hay alguien que ve o que rodea o que sabe. Hacemos un llamado a que esas personas que sepan que algo de manera ilegal o injusta o que no es la más humanitaria hacia los animales, se entera sobre una situación con los animales pues que lo denuncian. Claro, pues sabemos que hay muchas especies que están en peligro y están protegidas aquí en Puerto Rico casi, yo creo que casi la mayoría de los animales que son endémicos de Puerto Rico están en peligro. Sí. O sea que cualquier cosa que tú veas con una tortuga marina, con ballenas que pasan por nuestras costas. Realmente es a nivel mundial porque todos los días se suma una especie que no está en peligro, diaria se suma una especie a la lista de de peligro de extinción, de animales en peligro de extinción. Eso ya. Así que... Ponerle fin a esto, crear conciencia y seguir compartiendo estas noticias porque esto está pasando. Bueno, pues vamos entonces a hablar un poquito, vamos a comenzar, al final vamos a hablar del duelo, pero vamos a comenzar con una noticia para ir preparando el terreno. La encontré mientras buscaba información para prepararme para el programa y se llamaba, el título decía Muertes por Rabia en Haití. Esta noticia es del 30 de noviembre del 2015 es literalmente reciente, así que todos los que quieran más información sobre esto lo pueden buscar, aparece fácilmente por el tema de la rabia y dice que la rabia es un problema de salud pública en Haití. Se estima que unas 200 muertes al año son transmitidas por perros. el Banco Mundial de la Salud tiene una campaña para vacunar a 500 mil perros. Esta situación, muchas personas que han hecho estudios entienden que es una situación que se ha agravado por la situación económica del país, ya que es una enfermedad que la asocian a países que están en extrema pobreza, ya que sí, pues las personas no pueden satisfacer sus necesidades principales, de vestimenta, educación, comida, albergue, pues si el país no tiene para sufragar eso, que es lo primordial, las necesidades básicas del ser humano, pues menos tienen para atender sobrepoblación de animales y un contagio de una enfermedad tan... es que se ve muchas veces como una situación como de los animales nada más, pero estamos perdiendo vidas por la rabia, por lo menos en este país. Dice, la rabia está asociada a la pobreza, ¿verdad? y se considera una enfermedad por descuido, ¿verdad? Porque sabemos un perro que tiene rabia se puede identificar fácilmente, pues porque babea, está hiperactivo, tiene un comportamiento errático, no lo normalismo, rabioso, o sea, la palabra lo dice, de ahí viene esa expresión, está rabioso. y no solamente, ¿verdad? En perros que usualmente están en las calles pues que tienen este temple de bajitos, ¿verdad? Porque usualmente están buscando comida, no están en esa... No están temerosos. En esa animosidad, ¿verdad? De que tú veas un perro que está moviéndose demasiado, bien hiperactivo, jadeando, pues algo le ocurre. Dice que tiene dos síntomas, que podría presentar dos síntomas en el animal. Puede ser furiosa, presentan hiperactividad, pueden llegar a tener un paro cardíaco rápidamente, y también está la rabia paralítica, ¿verdad? El animal se queda, empieza a quedarse lentamente paralizado, todos sus músculos y puede terminar en coma. Así que si usted ve un perrito, ¿verdad? Que está lento, que está tieso, nosotros podemos identificar rápidamente que está enfermo, algo le ocurre, ¿verdad? Y que no debemos acercarnos ni estar en contacto con, si está babiando, pues con sus secreciones, porque podríamos, ¿verdad? Contaminarnos, o si el perrito se siente mal y usted va a socorrerlo, él podría morder porque se siente mal. Exacto. Y entonces ahí es que se contamina. Dice que atender a tiempo la herida de las personas, ¿verdad? Cuando son mordidas por algún perro puede prevenir la muerte, ¿verdad? Porque si te atiendes temprano esa herida, pueden vacunarte y, ¿verdad? Tomar medidas de sanidad apropiadas para prevenir, ¿verdad? Tratar de intentar. El punto es prevenir y no queremos llegar a una situación que están viviendo en Haití, así que la prevención, por lo menos aquí en Puerto Rico, es la vacuna. Y que nosotros no estamos exentos, que debemos, a lo mejor no vamos a llegar a tener... No tenemos estas tasas, pero hay que evitarlo como quieras. Exacto, porque 200 muertes al año, ¿verdad? En personas, pues es una cifra bastante alta, así que hay que aprovechar todas las vacunaciones a bajo costo o gratuitas que se estén dando en la isla. Al regreso de la poza, volvemos entonces con el tema de los pasos para sobreponerte ante la pérdida de una mascota. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio, gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y aquí estamos de regreso en tu programa Corrillo Mascota. Estuvimos hablando sobre varias noticias recientemente, así que los que no pudieron escuchar las noticias pueden luego después sintonizar el programa y ponerse al día en los temas que estamos hablando. Y ahora vamos a entrar de lleno para todas estas personas que a lo mejor en estos momentos están sufriendo la pérdida de una mascota o que la sufrieron recientemente. Yo fui una de ellas. Por cierto, decidimos hacer este programa con este tema porque usualmente escogemos temas que estén en el momento que nos estén ocurriendo. Pero quizás que se relacionan con algo que hemos vivido porque las experiencias de uno siempre pueden servir de ejemplo para otro. Así que en este caso fue el tema que decidimos traer. Sí, la semana pasada perdí mi gata. Yo no soy una persona de... Bueno, no era. No era una persona de tener muchos gatos comencé con una gata que... Mi primera gata fue una gata que se llamaba Lua. Gracias a la gente. Gracias a Dora y a su esposo que me... Eso fue un día que salimos para afuera de la calle y mis perritos estaban corriendo por la acera y al frente de mi casa y empezaron a jugar con una gatita. Y entonces ellos me dicen adóptala. Estoy aquí contando eso. Adóptale. Y yo ahí es que yo no sé porque yo tengo perro y no sé si se lleven bien. Le dimos el 411 le dimos toda la información de cómo integrar un gato y cómo integrarlo. Resultó que... Necesita, la esterilizamos. Sí, y no hubo que hacer ni integración porque ellos siguieron jugando en la parte del frente y cuando yo llamé a mis perritos para que entraran a la casa la gata entró detrás de ellos. Así que esa fue mi primera gata pero ella... Ella se mudó. Ella se mudó a la casa del vecino así que eventualmente me dejó. No me dejó. Ella escogió su hogar. Ella escogió su hogar y que todas las personas y todos los animales tenemos para mí un destino trazado así que yo era parte de su proceso de vida. Fuiste el intermedio. Te recuperaste de la calle y la esterilizaste. Lo pusiste al día y ella decidió... Sí, y ella decidió irse con mi vecino que por cierto ellos nunca habían tenido gatos ellos aprendieron también con ellos por lugar. Esa es su misión ir integrando los gatos en la vida de la gente. Parece que sí. Así que luego de esa gatita llegó a mi vida otra gata que yo soy rescatista ahora no estoy muy activa porque eso es una labor bien comprometedora y pues tengo muchas otras funciones que hago así que no estoy muy activa. Pero estás involucrada en la educación. Pero estoy involucrada en la educación y pues esa gatita llegó a mí por una persona que me dijo que llevaba varias semanas la gatita dando vueltas que quería que la rescatara y yo estaba como en negación y yo decía ay no porque mi otra gata me abandonó y no sé qué. Así que nada un buen día pasé por allí y le dije bueno si la gata está allí me la llevo pues fui para allá y la gata está allí y me la llevé. Resultó que se convirtió en una compañera de vida extraordinaria este me enseñó muchas cosas pude ver que verdad que no todos los gatos son iguales porque uno a veces tiene esta perspectiva de que todos los gatos son iguales que se comportan igual son igual de variados que los seres humanos igual de variados ella me enseñó otra perspectiva muy diferente de la vida felina este y pues la tuve este yo creo que alrededor de dos años no fue tampoco este tantísimo tiempo pero el tiempo que estuvo pues aprendí a quererla muchísimo y ella también fue una gata que aunque vino de la calle aprendió mucho yo yo le enseñé a hacer el party training en el toilet en el baño ella no usaba cajita de arena yo no la force lo hice poco a poco yo dije si ella lo hace fabuloso si no lo hace pues todo a raíz de que ella comenzó a hacer sus necesidades cuando yo a mi casa en el baño y yo decía pero por qué va al baño te estaba dejando saber y yo decía ella parece que el baño era como el lugar más pequeño o algo y le gustaba la privacidad del baño y yo dije bueno pues si ya va al baño que vaya al toilet ¿verdad? así que así comenzó y terminó ella ella entendió que ese era su espacio y para ella no fue nada traumático y yo la llevé a paso a paso pequeño y me quedé con ella y fue una excelente compañera de vida y hace dos semanas ¿verdad? dos semanas ahora cumplidas este pues partió partió se enfermó este el veterinario cree que fue de pancreatitis este pero pues no estamos muy certeros importante destacar que el primer síntoma fue que dejó de comer y es algo que yo he traído antes porque mi gata este Tachi que lamentablemente también la perdí que fue la primera gata así rescatada bien brutal ella también falleció y el primer síntoma fue que dejó de comer así que personas que tengan gatos por favor no echen a un lado el síntoma hasta dejar de comer un poco reducir la cantidad de comida que están comiendo eso es una señal de alerta y dejar de comer por completo eso es algo que tú tienes que atender el mismo día o el día siguiente más tardar si eso fue una la primera pregunta que me hizo el veterinario él me preguntó si había dejado de comer y mi respuesta fue no porque ella realmente ella dejó de comer ya cuando yo la llevé al veterinario ella empezó paulatinamente a comer menos menos y pues una yo entendí que a la mujer no le gustaba la comida y empecé a cambiar le compré premios traté de buscarle la vuelta pero ella ella me dejó saber poco a poco que no estaba interesada en la comida que no se sentía bien hasta que entonces pues la vi que empezó a bajar de peso yo la cargaba ella era bien peluda y yo no notaba si ella estaba más flaquita o menos así que la llevé al grooming en pelusa fashion boutique y le hicimos un grooming y la pelé para ver si estaba aumentando y cuando la pelamos estaba flaquita así que pues ahí tomé la decisión de llevarla y pues sus últimas dos semanas las pasó en el veterinario de allí no salió así que perdí mi gata pero yo sé que ahora ya está en un lugar mejor y pues vamos a hablar sobre los pasos para sobreponerse ante la pérdida de una mascota ¿verdad? y muchos de ellos yo los seguí este el número uno llorar lo suficiente ¿verdad? este cuando me dio el veterinario la dura noticia fue el viernes negro negro de verdad y fue bien negro de verdad así que pasé viernes y sábado llorando mucho mucho estaba sola en mi casa por suerte no estaba mi hijo así que me dediqué a llorar yo dije pues voy a llorar todo lo que me dé la gana y eso es algo que en el duelo del proceso de cualquiera sea una mascota sea una persona hay personas no llores mira tienes que llorar hay que dejarse vaciar esas emociones sacar esas emociones este luego que lloré dos días me di cuenta de que cada que el sentimiento de tristeza me venía a mí cuando vení veía un plato un collar la comida este y las cosas así que me mandó mensaje llamé a Dora rápidamente le dije necesito salir de todas las cosas que tengo ¿verdad? de la gata y verdad esto fue mi carácter personal porque no todas las personas son iguales a veces hay personas que necesitan tener esas cosas ahí pero pues yo identifiqué rápidamente que cuando veía el plato veía su collar veía su juguete me daba mucha tristeza así que dije voy a salirle de todo esto además no tenía sentido ¿verdad? tener la comida se iba a dañar así que recogí todas las cosas en una bolsa y llamé a mi amigadora y ella me dijo no te preocupes mañana mismo lo recojo y así lo recogió este así que cuando estés listo coge todo en una bolsa regálalo puedes donarlo a alguna organización sin fines de lucro algún santuario alguien que le pueda dar un buen uso que le pueda dar un buen uso o si es el collar y las cosas más importantes de tu mascota también podrías enterrarlo con la mascota o prepararlo en mi caso con Tashi lo que hicimos fue que imprimimos una foto ya tenemos una foto la escogimos la pusimos en un marco bien bonito y ahí está colgadito su collar su platito y su cepillito muy bien y eso es algo que es como un monumento diría uno para recordarlo eso es cuando uno está preparado yo me tardé en hacerlo yo guardé todo y después fue que ya estaba preparada y tomó mucho tiempo así que número dos dale a tu mascota un buen funeral ¿verdad? hay personas esto depende ¿verdad? de sus creencias y de sus convicciones religiosas ¿verdad? cada quien decide cómo disponer ¿verdad? de ese ser querido yo decidí cuando el veterinario me dijo que había muerto que si iba a pasar a número uno a saldar la cuenta veterinaria y número dos pues que si ellos podían disponer de la mascota pero que si yo quería pues también la podía ir a buscar yo decidí ir a buscarla también fue un compromiso ¿verdad? porque pues para mí fue una una gata rescatada de la calle no quería sentir que la había dejado ahí además que estuvo sus últimas dos semanas en el veterinario y precisamente cuando pensamos que la gata estaba mejorando él me dijo te la entrego el sábado y yo dije ah pues no hay ningún problema así que yo estaba esperando que pasara este acción de gracias para poderla recoger y ya yo había hecho ese compromiso de buscarla así que este después viernes me llamó que había fallecido pero yo yo dije yo no la voy a dejar mi compromiso había que cumplir ¿verdad? con buscarla así que decidí buscarla este y luego a luego pues fui a casa a mi papá en el campo hay muchas mascotas de nosotros que han pasado hasta animales rescatados que se me han muerto en el camino este una vez rescaté una people que habían atropellado al frente de mí y la persona siguió y yo me bajé la cogí la monté en mi carro y murió en el camino y pues llamé a mi papá necesito entrar en una perrita y él me ayudó así que en ese espacio del campo de canovanillas en Carolina donde vive mi papá allí hemos hecho este un santuario a su cultura a esos animales que han pasado a esos animales que han pasado este así que hablamos de darle a tu mascota un buen funeral igual que harías con cualquier familiar enterrar a enterrarlo en un lugar que le gustaba o que crees que le gustaría por ejemplo si le gustaba estar en el patio o le gustaba ese lugar especial que tú identifiques pues ahí puedes disponer de tu mascota número tres tómalo con calma al menos una semana o date el tiempo que necesites para que tú entiendas que sea necesario muchas veces cuando tenemos esta pérdida no pensamos con claridad se nos afecta nuestra vida diaria el trabajo todo toda nuestra vida se ve afectada porque ese animal que te ha acompañado día a día pues no está y muchas áreas de nuestra vida se pueden ver trastocadas así que hay que cogerlo con calma hay que llorar pero también hay que pensar y hay que poner todos los puntos en orden y decir pues ya no está hay cosas que uno no puede controlar hay que seguir uno hizo lo mejor que pudo por ese animalito así que mucha calma número cuatro y esto también lo puedes hacer de inmediato como también puedes esperar que pase el tiempo puedes preparar un libro donde pongas sus fotos sus juguetes y cosas para recordarla que es lo que estabas hablando muchas veces cuando nosotros sacamos fotos a nuestras mascotas y yo como animal lover pues a cada rato le saco fotos a mis mascotas así que yo decidí yo dije antes de que se me daña mi teléfono donde tengo todas las fotos voy a sacar todas sus fotos y las voy a ordenar para no perderlas porque quiero tener algo para recordarlas así que decidí buscar todas sus fotos y tenerlas en un espacio que ya sé donde las tengo ya las tengo guardadas las guardo en un CD y muchas de ellas las publiqué en mi página de Facebook nos da tiempo para el próximo punto o lo hablamos al regreso a la pausa aquí que diga la productora al regreso ok mira aquí la productora dice que al regreso a la pausa continuamos con con los puntos que debemos tomar en consideración cuando vamos a a cuando perdemos a una mascota exacto únete a casa protegida Julia de Burgos a voces por las mujeres el jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde en el conservatorio de música de Puerto Rico en San Juan entonaremos el himno a la mujer trabajadora como parte de la acción concertada con la campaña de las Naciones Unidas 16 días de activismo contra la violencia de género ese día voces de cientos de mujeres se unirán para exigir no más violencia compra la canción por CDbaby.com o iTunes así cooperas con la campaña y exiges no más violencia contra las mujeres y niñas chico ¿qué tú haces? aquí a punto de ganar una subasta por internet ¿una subasta? sí chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no, 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 no chico ¿qué pasó? ¿qué pasó? otra vez se cayó el internet que chaviendo ay Dios mío buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95 llámanos hoy al 2003535 buzzer wireless network dale estabilidad a tu internet y aquí estamos de regreso en tu programa Corillo Mascotas y estamos hablando sobre los pasos a seguir cuando queremos sobreponernos ante la pérdida de una mascota y es sobreponernos ¿verdad? yo te dije eso fuera de la iradora porque yo soy trabajadora social y parte de mi formación ¿verdad? aprendí en mi formación profesional me enseñaron ¿verdad? cómo manejar las etapas del duelo y sabemos ¿verdad? que una persona cuando tiene una pérdida ya sea humana o alguna mascota las personas nunca se sobreponen hacia esa pérdida ¿verdad? porque es alguien importante o fue ¿verdad? algo o alguien importante en la vida de la persona así que nosotros nunca nos sobreponemos sino que aprendemos a vivir con la pérdida que es otra cosa diferente nos duele en unos momentos y en otros momentos no al principio lo vemos con tristeza y luego pues podemos recordar los momentos buenos y reírnos y compartirlos sin que nos duela exacto esa es la verdadera el proceso la verdadera recuperación ante la pérdida de un ser querido yo recuerdo que cuando perdimos a Tachi mi hija tenía yo creo que tenía tres años la mayor y la otra tenía dos y ellas vieron el proceso de terror porque fue mucho tiempo que la gata estuvo enferma en casa porque yo decidí no ponerla a dormir de inmediato y seguimos con el intento de ayudarla se le ponía suero en casa se le daba comida por una jeringa o sea que fue un proceso de tratamiento en la casa y la nena pues estuvo bien presente en eso ella la acompañaba la peinaba cuando se le daba su suero y yo recuerdo que pues cuando cuando decidimos pues tomar la decisión de que ya la íbamos a poner a dormir después yo te contacté a ti yo creo que tú fuiste la primera persona que yo llamé para ver de qué manera yo se lo iba a presentar a mi hija y se dio cuenta y dijo y dónde está la gata entonces yo recuerdo que cuando yo era pequeña cuando yo tenía cinco años se nos murió una gatita y tengo el recuerdo de cuando llegó mi mamá con el kennel y yo le pregunté dónde está la gata y yo tenía cinco pero mi hija tenía tres en ese momento y yo recuerdo que ella sí se dio cuenta de que mira falta alguien y me acuerdo que en ese momento pues tú me diste los cosas yo dije me voy a llamar a la trabajadora social y la que también tiene conciencia sobre la importancia que tienen las mascotas para nosotros porque yo creo que en eso a veces las personas te pasan como que ay eso no es nada es un simple animal ya tendrás otro en mi caso pues tú tienes un montón más pero es algo que mucha gente no entiende y poder hablar con alguien no sé si está en tus puntos sí ok pues exacto poder tener alguien con quien hablar pues es importante en estos momentos sí es importante este y mira bien yo cuando estaba buscando esta información este dije que cosa porque decía publicarlo en tus en tus redes sociales y yo a veces soy media recelosa ¿verdad? con lo que uno pone de su vida personal ¿verdad? en las redes sociales pero fíjate que después que lo analice dije es cierto porque miren lo que me ocurrió a mí y a lo mejor le pudo haber ocurrido a ustedes este no todo el mundo tiene ¿verdad? la misma perspectiva de lo que puede ser una mascota para una persona hay personas que son bien amantes de los animales pero hay personas que no y eso se respeta todos somos diferentes este pero mira que experiencia tuve cuando busqué las fotos de mi gata y las subí a la página de internet que decidí subirlas para no perderlas porque eran álbumes bien viejos a muchos de ellos eran bien viejos ¿verdad? este decidí subirlas para tenerlas más cercanas y poderlas extraer este y resulta que las personas que están en tus redes sociales que ven que tú pasaste por la pelida y ven las fotos de tus mascotas las que se identifican contigo y con esa pelida son las que te escriben las que no pues no van a comentar y muchas personas que habían pasado reciente o que han pasado por eso que yo sé que han pasado que las conozco me escribieron mensajes bien bonitos no te preocupes tuviste lo mejor de ti los años que vivió contigo los vivió bien exacto palabras de apoyo exacto y me fue hasta más consuelo las palabras que recibí de apoyo de las personas que comentaron en la página ¿verdad? de mi Facebook que las personas a las que le tuve que decir físicamente ¿verdad? cuando me preguntaron ¿qué te pasa? ¿estás bien? ¿te ocurrió algo? y yo le decía mira es que perdí mi gata me decían no pero chacho no cojas más animales porque ya perdiste la gata pero tú tienes ahí más y ellos son un gasto y entonces eso es bien doloroso cuando uno ¿verdad? y más si la persona no sabe de duelo de las pérdidas y cómo manejarlas qué cosas decir y qué cosas no decir cuando estamos pasando por un proceso de duelo pues eso era bien doloroso obviamente pues yo sé que no todo el mundo tiene ese conocimiento y pues uno dice aunque te moleste uno sí, sí pero pues me resultó más positivo los mensajes que recibí por las redes sociales que los que pude recibir de algunas personas físicamente número seis dice cuida tú a las mascotas que tengas si tienes más pues de manera especial número uno porque esas mascotas también sienten la pérdida ¿verdad? de esa mascota a veces pensamos que los animales no se dan cuenta mira probablemente mis perritos se habían dado cuenta primero que yo de que a mi gata le dolía algo de que se sentía mal ¿verdad? ellos tienen otras formas de percibir lo que les rodea que nosotros los animales los perros en especial tienden a identificar enfermedades de los humanos seguramente lo identifican en otros animales también y en gatos particularmente porque yo tengo varios gatos ella la mía siempre estaba por su lado ella pues nunca nunca fue sociable con los demás pero todo el mundo la respetaba ella y cuando ella se enfermó todo el mundo empezó a rechazarla eso también no es que sean crueles pero es algo en la naturaleza de los gatos que si uno del grupo está enfermo entonces lo deja en el estado silvestre a veces algunos animales los dejan afuera del grupo así que eso puede ser algo una señal de alerta quizás alguien que no se ha dado cuenta que el animal está enfermo que los demás empiecen a rechazarlo por instinto eso puede ser algo que uno se dé cuenta una señal así que esos días que estuve llorando en mi casa yo no sé si ellos lloraban porque me escuchaban a mí llorar o porque también lo sentían pero dos de mis perritos cuando yo lloraba gemían y lloraban absorben esos sentimientos y absorben así que dale un trato especial a esa mascota pasa ese duelo con ella trata de compensarlo de alguna manera duerme con ellos si quieres apapáchalo se ayudan entre sí eso es una buena medicina para el corazón cuando uno está triste así que si tienes más mascotas pues dedícate a esas otras mascotas número 7 si entiendes que no te sobrepones entre esta pérdida de una manera adecuada yo podría decir no que estoy ya bien repuesta pero sí creo que mi hijo estaba de viaje en el proceso en que la gata estuvo bastante enferma y yo tuve tiempo para estar sola y para botar el golpe tuve tiempo y pues obviamente pues yo trabajo conmigo misma sé que sé que esto es parte del proceso y pues hoy me sentí bastante bien como para traerles este tema aunque es bastante reciente aunque no sé si notan que a veces me tiemblan un poquito la voz pero si tú sientes que no te sobrepones en un tiempo considerable y esto no hay tiempo alguien no te puede decir una semana dos semanas un mes tres meses si tú crees que tú no te sobrepones que te sientes mal que tu alrededor no estás pudiendo cumplir con tus funciones como mamá este como trabajadora este nada con tu vida normal pues debes considerar este visitar un profesional de la conducta verdad para que te ayude a canalizar verdad esa pérdida porque no todo el mundo tiene alguien que entienda eso y muchas personas que están solos exacto que esa compañía era su todo entonces no tienen con quien compartir ese duelo exactamente así que buscar buscar la ayuda y buscar buscar ayuda y verdad cuando estamos solos y esa verdad nuestra compañía pues puede ser bien duro pero también es duro verdad cuando tenemos familias que era lo que tú estabas hablando y tenemos niños es bien importante que busquemos información de cómo vamos a presentarle la pérdida y cómo vamos a manejarlo con los niños porque hay muchas personas que le esconden verdad cuando el animal muere o la persona muere le inventan cuentos que no son reales que se fue aquí que se fue allá se perdió se perdió mire no le diga cosas verdad que no son la realidad los niños los niños tienen derecho a saber la verdad este y hasta cierto punto tú sabes porque tampoco yo me he aguantado o sea yo he dicho mis mentiritas con mis hijas en ciertas ocasiones porque perdóname pero no le voy a decir que los perros descuartizaron uno de sus pollitos pero pero si es un proceso y con la gata si se lo dijimos y la idea es que que tenemos no podemos perder nunca de perspectiva que el duelo y la pérdida es parte normal de la vida sea un animal sea de humano y quizá o sea no menospreciando lo que es una mascota para nosotros pero yo pienso y yo recomiendo hablar estas situaciones de pérdida con los hijos porque eso pues lamentablemente puede ayudar a dar paso a aceptar la pérdida de un ser de un humano de un familiar de una manera adecuada exacto porque te voy a explicar todas las culturas son diferentes hay culturas que una pérdida la celebran cuando un niño se muere lo celebran y están contentos porque ellos tienen verdad unas creencias de otra de verdad de otra vida de otra vida exacto o de otras cosas que va a suceder verdad cuando esa persona muere y es fabuloso que pasa por lo menos en Puerto Rico las pérdidas para nosotros y a través de la historia verdad no han sido muy bien aceptadas tendemos a tener mucho drama en el proceso y lamento verdad que lo diga que lo diga así tan grudo pero es la realidad tenemos una noción de que cuando perdemos esa persona pues lo perdemos todo o perdemos ese animal vemos la pérdida bien fatal exacto y sabemos que es un proceso que no nos gusta porque físicamente no vamos a ver más a ese animal o a esa persona pero nosotros no podemos perder que así mismo como nacemos así mismo vamos a morir y es una buena oportunidad de explicarle a los niños y a nuestros seres queridos cómo afrontar pérdidas eventualmente más grandes porque las pérdidas todas son diferentes a lo mejor no vamos a sentir igual la pérdida de un gato como la pérdida de tu hermano de tu papá o de tus hijos porque muchas veces nuestros hijos parten primero y pues nosotros tenemos que aprovechar estas oportunidades para nosotros enseñarle a los niños que ese es el proceso natural que nos duele pero que tenemos que dejar soltar que tenemos que aprender a dejar ir y que hay ciclos que hay que que tienen que parar y hay que ¿verdad? que hay que manejarlo y punto y estas son buenas oportunidades para enseñarle a los niños que tienen que manejarlo y con mentiras no lo van a manejar hay que decirle adecuadamente no vamos a decirle que el perro descuartizó el pollo pero si pues si es un gato este podemos decirle mira se enfermó mucho y podemos explicarle el proceso de la vida y utilizando la palabra ya no está ya no está físicamente pero podemos recordarlo exacto este y lo vamos a recordar hicimos esto hicimos esta en la foto si es más grande quizás pueda participar del entierro exacto y yo creo que no debemos esperar estos momentos para discutir estos temas con ellos porque todos los días se va a morir algo que si el lagartijito que encontraron y no esconderlo y si no le enseñamos al niño a manejarlo cuando niño que va a pasar cuando sea adulto y usted muera exacto usted quiere que su hijo o su familiar viva eternamente en una tristeza profunda porque lo perdió usted o porque perdió un familiar cercano hay que prepararlo y no esperar hasta ese momento exacto y nosotros queremos que las personas puedan sobreponerse y aprender a vivir con la pérdida de cualquier ser querido porque eso es parte de la vida así que estas son buenas oportunidades para eso nada al regreso de la pausa espero que les haya gustado este tema si les interesa saber más nos pueden escribir a través de la página porque como animal lovers amante de los animales yo como trabajadora social y adora con el expertise que tiene atendiendo temas de educación humanitaria si usted tiene dudas al respecto puede comunicarse a través de la página si necesita simplemente hablar con alguien también estamos a su disposición y si necesita apoyo sabemos que no todo el mundo es bien receptivo cuando una mascota se pierde o la perdemos en el proceso y no sabemos a quién recurrir pues usted puede comunicarse con nosotros y le vamos a ayudar de corazón en esa pérdida al regreso de la pausa vamos a tener varios anuncios locales así que no se vayan nunca fue tan divertido estar en fila el foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web estrenos noticias curiosidades y crítica al estilo único de En Fila miércoles a las 6 de la tarde en el tapón agarra el popcorn y ponte En Fila retorcidos personas que hayan perdido alguna mascota recientemente y no sepan cómo disponer de ella o para una ocasión o para una ocasión futura primero quiero enviarle un saludo a mi papá que es la primera vez que escucha este programa así que te amo y gracias por sintonizar y apoyar siempre él no tiene mascotas pero mira está escuchando el programa así que él puede compartir esta información con otras personas mira pues una de las preguntas que vamos a hacer cuando se nos muere la mascota y los veterinarios pues a veces tienen los servicios te preguntan si los quieres dejar ahí ellos disponen del cuerpo a veces se los llevan como tú hiciste pero también hay otras alternativas uno de ellos es Creme del Caribe y ellos tienen servicios 24 horas en todo Puerto Rico y creo que incluso San Tomas tienen servicios allá ellos están en Aguadilla y te recogen la mascota ya sea en el hospital en el veterinario o en tu casa se encargan de la cremación de la misma o si tú quieres tener recordatorios si quieres tenerlo en una urna la ceniza todas esas cosas pues ellos incluyen eso en los servicios y tienen diferentes tipos de estatuas y diferentes alternativas para crear ese recordatorio con las cenizas de la mascota fallecida así que el número es el 787-360-6363 les repito 787-360-6363 y eso es Creme del Caribe Servicios de Cremación para la mascota en Aguadilla Aguadilla pero tienen servicios a toda la isla corren desde 75 el servicio más económico hasta 350 dólares así que me imagino que depende del tamaño pero si pueden orientarse y tienen página de internet para tener más información ok ahora pues pasando tenemos actividades para aquellos que todavía conservan de sus mascotitas para hacer la vida mejor darle calidad de vida mientras estén con nosotros compartiendo estos añitos hay una actividad para aquellos que se quieran retratar con Santa Claus los cachorritos y bueno no sé gato cuán fácil sea pero en petco exacto porque los guimos están de moda también he visto muchos guimos con sus gorritos de Santa Claus y eso así que pueden retratar sus mascotas hoy sábado 5 de diciembre y también el sábado 12 de diciembre en cualquier petco tiene un costo creo que alrededor de 10 dólares en sus recordatorios y demás de 1 a 4 en los petcos de Puerto Rico pueden retratarse con su mascota y Santa Claus muy bien ¿tienes algún otro anuncio? no ok pues mira yo tengo una para ustedes mangas al codo por los animales tiene una rifa la rifa es para bajar las cuentas veterinarias saben que las organizaciones sin fines de lucro pues se sustentan de donaciones y de actividades de recaudación de fondos así que tienen esta rifa tienen dos sorteos son dos canastas de productos café yaucono que fueron donadas si les interesa saber más información entren a la página en Facebook en Facebook mangas al codo por los animales y ahí van a ver que su primer post esta mañana lo tenían tempranito en la mañana las dos canastas bien bonitas retratadas de café yaucono la aportación son dos dólares como les dije lo pueden accesar a través de su página los sorteos el primero es el 24 de diciembre y el próximo el 6 de enero así que hay dos oportunidades de ganar esta canasta y dos oportunidades para que usted para ti para un amigo un regalito no tiene que ir a ninguna parte porque usted puede entrar a través de la página y puede hacer los donativos a través de Paypal o por ATH móvil también en su página están las formas de cómo comunicarse con verdad con las personas que dirigen la página y la organización así que los invitamos a comprar los boletos para la rifa de mangas al codo y bajar sus cuentas veterinarias también Rabitos Contentos que también es otra organización sin fines de lucro tiene el tercer doginaldo esto es para alcanzar esto es un recogido de alimentos y es para alcanzar las 10.000 libras de alimentos recogidos ellos lo van a distribuir este alimento este doginaldo va a ser el domingo 13 de diciembre del 2015 en Atillo en Parque Mar Azul de 12 del mediodía a 6 pm de la tarde va a haber música comida charla este también pueden retratarse con Mr. Claus y Mama Claus este va a haber vacunación a bajo costo este así que las personas que no tengan sus mascotas vacunadas o que necesiten refuerzos este año pueden no es gratis así que a bajo costo deben llevar su dinero y las organizaciones que se van a estar beneficiando de este recogido de alimentos va a ser Santuario Canita Santuario Lázaro y Alianza Animales y Safe Asato y entre otros habían otros pero se me hizo bien difícil leer el el logo de las organizaciones porque era una foto así que los que estén interesados entren a la página de Rabitos Contentos y ahí van a ver la actividad del doginaldo esto es el 13 de diciembre hoy tempranito buscando información vi un pensamiento bien severo en la página de Fundación Amar y hoy estamos promocionando varias organizaciones sin fines de lucro en la página de Fundación Amar tenían un pensamiento que decía algunas personas tienen dinero otros belleza y yo yo tengo animales así que este los esperamos en estas actividades siempre ya estamos en el mes de edad así que vamos a celebrar esta fiesta vamos a sabemos que las cosas están malas están malas para todos pero hay que verlo con buena cara y sonreír y tratar de yo creo que encontrar esto es lo que nos falta a veces no es porque no tenemos es porque no damos así que podemos aprovechar este diciembre y ayudar a cualquier organización escoge una mira eso es un buen regalo hay muchas organizaciones a mi hija les regalaron un donativo para una organización eso se hace a través de internet charities algo lo pueden buscar porque hay varias organizaciones ahora que lo están haciendo o uno mismo puede enviar una postal por ejemplo a tu sobrina o a quien sea no tiene que ser algo físico y puede ser mira este de regalito pues hice un donativo a tu nombre a tal organización o para un niño mira vamos a hacer una recolecta de alguna de algún producto para donarlo a esta organización así que hay que ser creativos en esto y buscar la manera siempre de dar no solo a los animales hay muchas organizaciones que se dedican a ayudar a personas necesitadas así que yo creo que lo que tú dijiste es bien importante este cuando damos ¿verdad? recibimos porque todo lo que damos se transforma nada se pierde así que este vamos a tener que ¿verdad? que fomentar la participación de dar y no solo dar con dinero nosotros podemos dar con presencia exacto participar y ayudar a alguna organización participación y todo eso así que gracias por escuchar el programa de Corillo Mascota los esperamos en el próximo programa este sábado no el próximo el próximo ya que este programa hay fines de semana alternos y en ese programa vamos a tener como invitada a Marjorie Andino que era nuestra antigua host la que comenzó ¿verdad? sí la que comenzó este programa ella va a estar con nosotros porque abrió una fundación nueva así que vamos a estar escuchando sobre eso los esperamos en el próximo programa buen fin de semana escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita-radio en línea con tu mundo